El que estaba con el bordo anduitos de arriba, en la hélite ya había ido yo por ahí, que andaba... Ya, ya pasó. Ya pasó. Eso fue tan... Ahora ya con los chavales más que... ¿O qué? De todo un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Un momento, un poco después de... No, no. ¿Cuántos años? Pues joven todavía. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Si con 14 años, ¿o cuánto fue? Con 13 años estuviste ya... ¿De qué fue? ¿De Europa o abajo o qué? De infantil. ¿De infantil? Con menos. ¡Oh, oh, oh! Con menos, en fin. ¿Puedo? ¡Puedo? ¿Puedo? ¡Puedo! 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 ¡Puedo, chao! Vamos allá y nada. ¿No? ¿Pero bueno? ¿Puedo licitarlo? ¿Puedo? Sí, ¿sí tal? ¿Te gusta, ahí, tal? ¿Te gusta ahí? ¿De esta? ¿Eh? ¡Venga, hop! De luego, con los de sitios, de luego, sin... ¡Venga, hop! ¡Ah, sí!